Si tú estás pleno contigo, es el mejor momento de tu vida para entregarte plenamente a compartir tu vida con el otro sin ningún tipo de cuidado, reticencia. ¿Por qué? Pues tú sabes que nadie te va a hacer nunca daño. Porque tú eres responsable de tus daños. Nadie te lo hace, ¿sí? Entonces, esa reticencia es porque hay algo que está sin trabajar. Que se puede trabajar cuando uno le dé la gana. Es muy hermoso saber estar contigo. Claro. Es precioso. No necesitar. Las relaciones de pareja nunca ni se buscan ni se encuentran. Se construyen en el tiempo y con el tiempo. No porque me gustes mucho esas somos pareja. C**** bien, entonces somos pareja. No. No. Eso se llama otra cosa. Gusto, disfrute, ¿sí? Pero no me voy a poner a construir una relación de pareja con todo el trabajo que da con cualquier tarado.